Hola jugones, que tal como estamos? Bienvenidos, bienvenidos. En el vídeo de hoy os voy a mostrar como conseguir las armas de Zar, una de las mejores armas del juego, aunque para ello primero tendremos que derrotar a un poderoso enemigo. Sin embargo, sabiendo la estrategia y conociendo los consejos que te voy a dar, podremos derrotarle sin mucho esfuerzo. Primero de todo, tendremos que ir al figurato oscuro, la mazmorra del pantano sagrado, donde tendremos que activar unas palancas y así poder desbloquear el portón principal que da acceso a este jefe. Allí nos enfrentaremos al liche de Jade, el cual es algo difícil, pero siguiendo los puntos que os voy a decir, lo derrotaremos un poco más fácil. Los puntos son tres. El primero es llevar nuestra arma imbuida con electricidad o luz, ya que eso le hará un poco más de daño. El segundo es tomar algún elixir con resistencia a la putrefacción. Si tu equipo también tiene este tipo de resistencia, pues mucho mejor porque mejor aguantarás sus ataques, ya que normalmente sus ataques se basan en ese daño. Y por último, y tercero y último, aplicar algún tipo de daño en el tiempo, como por ejemplo fuego. Ahora vamos a pasar al combate. El jefe tiene tres ataques que hacen bastante daño y son los siguientes. El primero tiene un ataque cuerpo a cuerpo. Lanza como una especie de pestilencia, cuerpo a cuerpo. Y mi recomendación es, a la hora de que te acerques, si tu combate si tu combate es cuerpo a cuerpo, te acerques, le das varias estocadas, varios golpes y te alejas un poco. Controlas un poco el timing de ese ataque, ¿vale? Y una vez lo lances, te vuelves a lanzar. ¿Qué pasa? Que cuando te separes, te va a lanzar los dos siguientes ataques a tener en cuenta. Uno es una especie de misiles como azulados verdes que van a dirigirte hacia ti, ¿vale? No te van a perseguir, sino que van como en línea recta, pero si los esquivas no te van a golpear. Son fáciles de esquivar, pero hay que tenerlos en cuenta porque te van a perseguir. Y por último, para mí, a tener más en cuenta, son una especie de lanzas, tentáculos que van a sacar de la tierra. Esos hay que tener cuidado, ¿vale? Y no parar en ningún momento. Yo en este jefe recomiendo también no parar. Correr, golpearle, correr, golpearle, te puedes tomar alguna poción de resistencia, alguna, por ejemplo, que se me ocurra algún alimento que te aumente más la energía, que te la restaure en el tiempo rápidamente y así no pares. Así no tengas que parar y puedas correr todo el rato, esquivar, etcétera, etcétera. Una vez derrotado a este jefe, nos dará acceso a las armas únicas del juego, que son, en su clase, en su tipo, de las mejores armas que te puedes encontrar en el juego. Puedes encontrar algún arma mejor, algún arma peor, pero en general estas armas son de las mejores. No estoy diciendo que sean las mejores, pero son de las mejores y voy a tener en cuenta. El único requisito que nos va a pedir después es otorgarle diferentes materiales que nos irá pidiendo y así él crafteará el arma que desee. Yo en este caso estoy interesado en el hacha y como veis estos son los materiales. Y nada, esto ha sido el vídeo de hoy. Como veis, nos van a pedir unas piedras que se llaman piedras de zar. Son unas piedras un poco difíciles, pero no os preocupéis porque yo os voy a subir un vídeo de cómo farmearlas, ¿vale? Hay un lugar bastante bueno y no es muy difícil. Eso sí, lleva tiempo. Lleva tiempo porque son piedras muy difíciles y entonces toca, lo bueno toca trabajárselo. Y si os ha gustado el vídeo, pues podéis darle un me gusta que ayuden un montón y suscribiros. Si estás aquí y no estás suscrito, te invito a suscribirte porque suelo subir muchos vídeos de Oddware con guías, consejos, etcétera, etcétera, que te ayudarán mucho en tu viaje. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y un saludo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!